Que quede claro, si tú te portas bien yo te lo voy a dar Como nunca te he mandado, no te equivoco Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo Tú me das lo que quiero, soy tu veneno Estás jugando con fuego, ya que te quemo Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo Tú me das lo que quiero, soy tu veneno Estás jugando con fuego, ten cuidado que te quemo Que pienses más en mí, de lo que pienso en ti Tratas de mantenerte en el juego, y te dejo seguir Oh no tienes claro, que soy la que controla Yo soy tu veneno, estoy jugando con fuego, ten cuidado que te quemo Yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo Tú me das lo que quiero, soy tu veneno Estás jugando con fuego, yo que te quemo Yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo, ten cuidado que te quemo Yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo, ten cuidado que te quemo